El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la red pública compartida que permitirá llevar internet, servicios de telefonía y datos a todo el país. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció al cargo debido a la crisis política que se desató en el país, aunque insistió que es inocente de los cargos que se le imputan, como haber tenido vínculos profesionales con Odebrecht. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México fue reconocida como el mejor Ministerio de Finanzas de América Latina y el Caribe en el año 2017, por parte de la revista especializada Latin Finance. La tormenta invernal que afecta desde este miércoles 21 de marzo una amplia parte del noreste de Estados Unidos forzó el cierre del gobierno federal en Washington y obligó a la Casa Blanca a suspender la agenda pública del presidente Donald Trump. El Lobo Sabivaca, la mascota de la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, acompaña a la tripulación de la nave Soyuz MS-08 en la nueva expedición a la Estación Espacial Internacional, a donde se prevé llegarán el próximo viernes 23. La quinta entrega de la saga sobre el arqueólogo aventurero Indiana Jones iniciará rodaje en abril del próximo año, bajo la dirección de Steven Spielberg. Con la participación de 244 expositores que representan más de 700 sellos, se sacarán de las bodegas una atractiva oferta editorial con descuentos que van del 50 al 80%, ya que se realizará la 12a edición del gran remate de libros en el Auditorio Nacional del 27 de marzo al 3 de abril. Notimex. Comunicación global.